Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1.40, en Barranquilla la policía capturó a un hombre que tenía detención domiciliaria por haber cometido varios robos y pese a esto es señalado de seguir atracando en las calles de esa ciudad. Argemiro Pión, ¿qué se sabe de este hombre? Vanessa, buenas tardes. Mire, es Alexander Rivera Barrios, de 37 años, conocido con el alias de Niño Willy, el hombre que según las autoridades se ha convertido en el terror de los comerciantes aquí en Barranquilla y el municipio de Soledad. El más reciente atraco lo hizo mientras debía estar con detención domiciliaria, salió a las calles a atracar, eso fue en el barrio Las Gaviotas, en el municipio de Soledad. La mañana del pasado 27 de octubre transcurría con normalidad. Un comerciante llega en esta camioneta a realizar una diligencia en el municipio de Soledad. A los pocos segundos aparece un motorizado que estaciona al frente y luego este hombre con casco de motociclista y armado abre la puerta de la camioneta y atraca al comerciante. Luego, junto a su cómplice, huye en la moto. La víctima, quien pidió no revelar su identidad, denuncia que ese día le robaron 25 millones de pesos. Encañonándome con el revólver. ¿Qué le decía él? Que la plata, la plata. En las últimas horas, fue capturado el presunto delincuente, conocido con el alias de niño Willy. Según la policía, sería el mismo que cometió este atraco y lo peor. De acuerdo con la investigación, ese día tenía detención domiciliaria. Este individuo tiene antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, tiene antecedentes por hurto en cuatro oportunidades, hurto agravado, hurto calificado. No es posible que una persona de esas, con tantas fallas que ha tenido judicialmente, esté libremente en la calle. Romeo Pérez, abogado penalista, explica los elementos que tiene en cuenta un juez para beneficiar con detención domiciliaria a una persona con cinco anotaciones judiciales. Padre, cabeza, hogar, es el sustento de la familia. De pronto no constituye peligro para la comunidad. La policía espera que un juez lo envíe a la cárcel en las próximas horas. Bueno, mire, pese a que la fiscalía presentó este reciente video donde se ve al niño Willy con un arma de fuego, intimidando a su víctima que le robó 25 millones de pesos, nos informa la policía que en las últimas horas le realizaron otra vez la audiencia y un juez lo volvió a enviar a su casa con detención domiciliaria. En el norte de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.